Música 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 Que hay chavos de Youtube, aquí de nuevos amigos LuCodet, vamos a ver un unboxing de... que es? el... poción de amor Música caja Música 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 ¡Gracias! 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 Bueno, aquí está, chavos Déjenle bajo un poco la cámara ¡Gracias! 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 Está padre este frasco Aquí tiene Harry Potter Eso ya es lo que certifica las cosas Ya no traen certificados grandes Aquí está la poción de amor Bueno, pues La primera reacción es Que es Algo pequeño No es como el que trae La caja de artefactos de Hermione Love Potion Potions Se le abre y se le puede tomar de ahí Digo, si quieren Es de Es de De vidrio Si es vidrio Aquí tiene este Es aluminio Porque se siente frágil Ahí tiene un pequeño agujero Ahí tiene un pequeño agujero Así Parado En el frasquito La cadena La cadena Como siempre Las varias cosas de Noble Collection Es corta Me queda casi el cuello a mi Pero casi no uso esas cosas Aunque No sé si la usaría Porque se podría estrapear Ahí está la No sé si Sujeta La cadena es gris Es cortita Algen de 21 metro 26 centímetros Así como está Mede 26 centímetros Y abierta Me imagino Mede 40 52 centímetros Así está padre Mi bonito obsequio Para la novia Para herrárselo está padre Aquí el frasco Aquí Tiene mucho Tiene mucho Agodón Para petición Esos algodón Son los que son las varitas Ay, pero no huele bien igual Bien, esa parte es la que Enzambla ahí en el En la parte de atrás Wow Harry Potter Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Casi aguadito Si se los recomiendo Pero para No para usarlo Solo para tenerlo de colección O para regalárselo A alguien Una muchacha potérica Porque Si está padre Pero es algo chico No es como El de la película O el de la Caja de artefactos Que es más grande Pero igual está padre Me gustó Me gustó mucho este Lo que es el frasco Como queda para atrás Estás ensamblado Ahí está Odio esa cámara que no enfoca Ahí está, ahí pueden ver Ahí queda sostenido en este arco Ahí en ese pocito Es donde queda la cadena Bueno Pues ya Aquí es el último Bueno chavos Espero que les haya gustado este Video Sobre la poción de amor De Harry Potter Bueno Aquí es de Hermione Creo Si, Hermione Bueno chavos Espero que les haya gustado el próximo Que es el del Fertifelicis Bye ¡Gracias! ¡Gracias!